Walk away, don't do me wrong, don't leave me singing this torch song When I'm burning, I'm burning a fire Esa tarde lo he notado, que ese frío del infierno me ha alcanzado Y otra noche de costumbre que a la casa ya no llego Y en esa fumarola otra foto que ha quedado en el olvido Y otras cuantas que me dicen que te olvide mientras toco yo su cuerpo Al tiempo de este tiempo corazón, mira cuando otro más se acaba Y esas tardes en el barrio lo notaban y otro brother me decía Carnalitos de la rifa, tantas cosas que pasaron Y más en esa tarde que no diste elección, pues lo siento corazón Mira porque sigo haciendo esto y que sigo siendo honesto Me fui por lo mejor al que tu familia lo veía Tan solo como una fantasía y hasta ahora no te he visto Y mira lo que he escrito ya mi amor Mira por supuesto sin mentiras mamacita Soy todo lo que dicen y esta es otra tu salud Y la otra por mi suerte y la otra por las noches que nos vieron Dejurando por ahí Yeah, mira madrugadas que hasta ahora se consumen Con un gallo con el bombo de este ritmo Y otra que cerró la que produce Que no cierre yo los ojos por las noches Y por eso estoy juzgado Y siempre he criticado por tus padres Por la facha que me cargo Y los tatuajes que en mi cuerpo ya se plasman Ah, yo nunca fui especial Y me tuve que marchar Una meta por cumplir en la libreta de mi vida Con poder Yeah, mira si te quedas esta tarde Tu la dama por supuesto de este drama Sin viraje de este vago sin remedio Que compone melodías Un factor del mal amor Consumido por su droga Que lograba sin retorno por destino Lo conozco solitario con un porro Un poeta del street Yeah, ah, que no le pone fin No, yeah Y que solo escribe para ti Yeah, ah Y que solo escribe para ti Y que solo escribe para ti